Pues ahorita venimos a cita con el ginecólogo, vamos a ver a mi gorda hermosa, vamos a ver a Rafaela y pues ahí les vamos a ir contando como va todo, que emoción ya, a nada, aún nos necesito nada más semanitas, que mesecitos y que nada, semanitas ya, que emoción, andamos muy felices de mi vida, yo se lo pego pero contigo se le puede 300 prácticamente mide 43 centímetros, me da 7 meses y medio, que creo que habíamos platicado y me da fecha de proble y parto, 1 de octubre, que más o menos coincide ¿Quién nos acompañó hoy? Rafaela ¿Pero quién vino de la Rafaela? Salomé ¿Tú me vas a limpiar? Eso Se limpia